Ellas son del equipo, Dani de la Riva Empieza a la canción Compisa de la canción Pisa de la canción ¡Gracias! 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 ¡Brit de Rapper! Bueno, chicas, qué pena que se me acompañaron el musical Y que me gustó Hay producción, hay maquillaje Se trató que hay un ensayo Felicidades, chicas Escuchemos las palabras ahora de Baby Pedro Roda ¿Qué tal chicas? Empezaron muy bien, pero cuando llegaron Estuvieron escenarios, se pararon por partes, estuvieron bailando Kama por su lado Ha tenido un poco más de ensayo Me hubiera gustado ver el musical completo, pero hay sus toques Hay que tomar en cuenta que pedimos bailarines y escriban a BD Ok, escuchemos la palabra de Jojia Así es, algo que me gusta en ustedes es que acepta muy bien los comentarios que nosotros como jurados le damos Me gustó muchísimo, hay producción, hay ensayo Me gusta el tema del Mecha, que se vi que ha habido bastante asesoramiento y felicitar bastante a las capitanas Me gustó muchísimo este grupo, lástima, quería seguir viéndolas Pero son detalles que pasan, muy bien chicas, felicitaciones Nada, presentar al equipo, esta noche no he estado producida de 10 de la vez a las 3 El cabello, la vincha, el traje, muy bien Siento que en algún momento se desordenaron un poco Como que cada una quería resaltar más que la otra y que eso no se puede hacer cuando hay un grupo Es lo que vi, pienso que son un grupo, están muy bien producidas, muy bien puestas y hay que trabajar como equipo esta noche Gracias a Martín, Oscar, Pedro y Alberto Brian ¿Quién es Murario? ¿Quién es Murario? Él es Murario, él es Pedro, él es Oscar, Oscar ¿No? Oscar, ¿verdad? Y Martín Vali Ahora escuchemos la palabra de su capitana ¿Qué tal de Junior? ¿Cómo, cómo? ¿No te escuché Junior? Escuchemos la palabra de Taño y de la Rampony ¡Atonio! ¡Basta! De verdad las felicito, de verdad, valía la pena renegarla, mi granja, me tengo por haberme montado esto, de verdad Me gusta, me gusta, es esa magia que dieron hoy día, de verdad, esto es que a pocos, así que vamos por más, sigan así, un poco más de orden, pueden ir mejor Gracias, Lorena Carabello ¿Algo que decir chicas al público que las sigue a ti en la perrera, algo? Dale, ¿es algo que decir o qué tal en la semana? Les duele la cabeza, no nos fastidies Feliz de trabajar con Tali, de trabajar con Alex y Cone y con Melisa, muy bien, qué bueno que el público le haya gustado también Mariana Valdi, ¿tú? ¿Algo que decir? En serio, qué pena, que sería un condón musical y bueno, lo que ha dicho el jurado, vamos a tener más en cuenta y nada Ok, ¿qué es suena? ¿Tú algo que quieres decir? Pachi No hables porque te presta la boca Porque todos son las grandes que se están en la perra Porque, ¿cuánto que pasa para ella, por favor?